Y bien amigos, aquí les estoy haciendo el paneo para que ustedes se identifiquen lo que es esta plaza, nueva plaza. Van a encontrar artículos para mascotas, luces, bolsas, joyería. Y bueno, vamos a estarles grabando cada semana aquí las novedades que llegan en este lugar para que ustedes la conozcan. De local por local nos vamos a ir amigos. Y bueno pues, yo voy a grabar aquí en esta mirasquinita que está atrás de los puestos. Y todo esto, miren, ahí está la plaza apartado para que ustedes no se nos vayan a perder, para que ustedes se identifiquen por donde andamos. Se pueden venir por apartado, todo derecho hasta allá, hasta allá es Peña y Peña, se vienen ustedes por acá apartado. La siguiente esquina ya es República de Argentina que es aquí donde yo estoy, la esquina con Perú. Y bueno. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli. Como ustedes están bien, vamos a grabar una nueva tienda para el canal. Su nombre se llama Bella Paula, esto es en Argentina 76. El local es el número 3, amigos, aquí es el 104, pero no, es el local número 3 entre República de Nicaragua y Perú. Se encuentra este local. Y bueno, pues es que estamos en la plaza, ya les hice paneo de cómo se encuentra aquí la calle. Está muy cerca de lo que es la plaza Charlie, por si ustedes quieren alguna referencia. Bueno, aquí está el número de teléfono para que ustedes puedan solicitar algún envío, pero solamente dentro de la Ciudad de México. No hacen envíos al interior de la República, así que pues eso es un pero, ¿verdad? Nada más aquí en la Ciudad de México se hacen envíos. Y bueno, les comento, ellos tienen horario de atención de 8.30 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a sábado. Tienen envíos solamente aquí dentro de la Ciudad de México. Se aceptan los pagos con efectivo y transferencia. Y su mayoría, a partir de 5 piezas, pueden ser surtidas en toda la tienda. Y bueno, por lo que ustedes están viendo, amigos, aquí van a encontrar de todo tipo de bolsas en diferentes modelos, colores. Hay diseños súper bonitos, el mismo modelo variado en colores. Y bueno, por acá en este lado, les voy a mostrar algunos modelitos que también vienen ya con la billetera incluida. De hecho, si ustedes pueden ver, si ustedes se llevan de menudeo una pieza, sí sube considerablemente. Por ejemplo, aquí tenemos esta bolsa tan bonita de 120 pesos y si se llevan de una pieza, de 170. O sea que sí conviene mucho lo que es el mayoreo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a iniciar aquí por la entrada, amigos. La verdad es que ha sido muy difícil lograr convertir aquí a la dueña del local, porque ya saben que ellos hablan otro idioma. Fue muy difícil. No quiere que toquemos mucho sus bolsitas, amigos, porque dice que se ensucian. Y bueno, pues aquí les muestro. Aquí tienen un modelo bonito de bolsa. Esta es pequeña, de estas básicas que son muy fáciles de llevar como para el cine. Esta bolsita tiene el precio de 150 pesos mayoreo, 190 menudeo. Viene en varios colores. Por acá, miren, hay otros modelitos muy bonitos también en bolsa, como este modelo que cuenta también con su bonito monedero. El precio, 3 por 290, 200 pesos una sola bolsita. Ese ya es su precio de lista. Aquí tenemos estas bonitas bolsas que son especiales como portacelular. Está muy bonito el modelo. Este me parece que en 120. Ah, no, estas están en 140. Miren, 140, 100 pesos mayoreo. Si se llevan mayoreo a partir de 5 piezas en toda la tienda, les va a quedar en 100 pesos. Una sola pieza, 140. Y hay en diferentes colores. Miren, hay en negra, pero este es otro modelo. Este ya trae bolsita, pero este, a ver. No, no trae precio. Me parece que es del mismo precio que está por este lado. Y estas de acá arriba, que son más pequeñitas, estas sí son de 120 pesos mayoreo. 170 una pieza. Yo veo que regularmente en cada modelito sí sube como 50 pesos. Por ejemplo, tenemos aquí este otro bonito modelo que viene en varias combinaciones en colores. Vean lo que es la cadenita. También viene el strap con pielecita. El material es tactopiel. Y bueno, yo quiero ver el precio, pero creo no lo trae. Bueno, pero seguimos con otro modelito. Aquí hay otro modelo que también viene con su asa. Es un poquito más rígida. También es de cadenita. Y veo que trae el precio de mayoreo de 190. Estas de 190. Menudeo, sí les va a subir 250, amigos. Ay, no, mejor si nos llevamos a mayoreo. Están estas bonitas bolsas que son así, estilo capitonadas. También en diferentes colores. Y están bien bonitas. También van a encontrarlas en negro, en café, en khaki, en rosa, en beige, en palo de rosa. Y verde, como esta. El precio no lo tiene, amigos. Ay, me da tanto coraje. Pero bueno, ya vieron más o menos así. 190 pesos, 250 menudeo. Aquí vemos también otro modelo de las básicas que son súper cómodas. También para dar la vueltecita. Igual va con los mismos precios. Tenemos otro modelo, miren, por aquí. Muy bonitos. Que la verdad no quiero estarlas estoncando. Fue muy difícil. De verdad, créanme que fue muy difícil hacer misión de convencimiento. Para que nos permitieran grabar esta tiendita. Y bueno, esta. Ay, miren la negra, qué bellísima está. 270. Queda en 270 menudeo. Y 200 mayoreo. Aquí están. Pero la verdad que se ve muy bien el material. No es un material que se vea feo. Ni que se sienta corriente. La verdad no. La cadenita también, miren qué bonito está en esta orillita de la bolsa. Están muy bonitas estas bolsitas. Miren, estas son de 160, de 200 menudeo. Aquí hay otro modelo de cartera, bolsa cartera. También se ven muy bonitas. Es de 170 menudeo. Mayoreo en 120. Vean en los colores en la que viene. Miren, aquí viene con su cierre. Vienen con más compartimentos. Y bueno, ya no quiero agarrar las... Me da miedo que me vayan a reír porque estos chinitos tienen un carácter súper difícil. Bueno, este es de 130, 180. Mayoreo, menudeo. Y bueno, aquí tenemos otro modelo. Dice la marca que se llama Bella Paula. Estas ya son bolsas más grandes que también incluyen lo que es la pañoletita. Estas bolsas que sí son más grandes valen 210 mayoreo. Menudeo 280. Aquí vemos otros modelos también súper padres. Vean, esta también viene grabada con la VIP de Bella Paula. Vean. Y bueno, los precios. Yo quisiera saber los precios. Esta está increíble. Está súper bonita, miren. El material se siente súper bien. Y aparte en la parte de acá abajo, miren, miren sus metalitos para que no se maltraten. ¿De esta de qué precio es? 210. 210 y 280 menudeo. Ok, gracias. Miren, acá hay más modelitos de bolsa. Acá hay este tipo de bolsa que es así. Sí, precio de mayoreo. Sí. De 150 pesos, precio mayoreo. Vean. Vean estos colores. Está bien bonita la bolsa. Vean, para que vengan y compren. Acá hay otros modelos de 180 precio de mayoreo. Recuerden que sube aproximadamente 50 pesos, 60, depende el modelito. Miren, por acá hay más bolsitas, bolsas de cartera. Miren qué bellísimas. Hay muchos modelos. Miren cómo está. Estas son de 130. Por acá vemos otros modelos que ven muy bonitos. Estas son de 190. Precio mayoreo. Recuerden. Miren, estas también están muy bonitas que parecen maletines. Estas son de un tamaño medianito. 170 pesos. Precio mayoreo, amigos. Yo no les voy a dar el precio de menudeo porque se me van a espantar. Pero, este, porque si suben regularmente hay modelos que suben hasta 70 pesos si te llevas desde una pieza. Entonces, pues, ya les voy a dar solamente el precio de mayoreo. Estas de 200 pesos y 270 menudeos. Lo que les digo, estas sí suben 70. Miren, acá hay otros bonitos modelos en bolsas. Miren qué bonitas están. Acá hay otros modelitos. Aquí no alcanzo a ver los pesos, amigos. Aquí sí se los voy a deber. Estas son las bolsas que vimos en la entrada. Y por acá. Estas sí son otros modelitos que vimos acá en la entrada. Y vean nada más la variedad en colores. Estas están bellísimas. Miren nada más. Están súper bonitas estos modelos. También la cadenita que viene. Igual, van desde 200 pesos una pieza. Y miren acá. Esas también vienen así muy bonitas, capitonadas. Esas sí trae precio de 210. Y miren, por acá hay otros modelos. También estilo maletita. Pero esta naranja se ve muy bonita, ¿eh? Y miren acá. Otras pequeñitas. Vean, les va a gustar muchísimo estos modelitos de bolsas. Y bueno, por ejemplo, este modelito de bolsa está en 210. Precio de mayoreo a partir de 5 piezas. Miren, aquí hay otros modelos también muy bonitos en bolsitas. Como este modelo que están viendo por aquí. A ver, este es de 150 pesos. Precio mayoreo, 190 menudeo. Les digo que aquí varía. Vean, ahí vienen en varios colores. Vienen estos otros dos modelos diferentes de bolsas que son pequeñitas. Estas son desde 130 pesos. También están bonitas. Son pequeñas. Nada más para llevar lo necesario. No para llevar nada más así lo necesario, amigos. Miren, por aquí hay tarjeteros. Por aquí hay otro como para las monedas. Yo tengo uno de estos. Y me gusta muchísimo. Estas son de 100 pesos. Estas billeteras. Están bien bonitas. Vean. Estas más grandes. Acá hay otros modelos también muy bonitos de capitonados. Y bueno, amigos. Este modelo de bolsas es de 120 pesos. 120 pesitos. Y por acá también van a encontrar las bonitas bolsas que son ideales para eso de fiesta. Estas tienen todo el brillo. Vean nada más. Estas son rígidas. Vienen con una cadenita. Su precio es de 120 pesos. Y menudeo de 170 pesos. Este modelo brillante. Este modelo que viene así azucarado en glitter. Tiene el mismo precio, amigos. 170, 120. Miren nada más. Hay en diferentes colores. Vean este modelo también muy bonito. Recuerden que en Mayoreo les conviene muchísimo. Desde 120, 170. Y miren este otro. También está muy bonito. Hay los colores básicos. Dorado, plata, negro, rosa y nada más. Bolsitas ideales para las fiestas, para las graduaciones y momentos especiales en la noche. Y bien, amigos. Ya estamos casi a punto de concluir este video. Ustedes podrán ver bolsas. Estas sí son más grandecitas. Como este tipo de modelo de bolsa, yo veo que utiliza mucho mi mamá. Estas son de 190 pesos, precio de Mayoreo. Y por acá hay en diferentes colores. Miren, como está igual, 190, precio de Mayoreo. Son bolsas medianas. Tienen una altura aproximadamente de 25 centímetros. Y en la parte de acá arriba, déjenme voy un poquito más para acá para que las vean. Viene esta bolsita así capitonada, con sus asas todas en piel, inclusive lo que es el strap. Igual, viene toda así en tacto piel. Y bueno, vienen diferentes colores. Inclusive, no sé si se cansa una nota, que vienen con su monedero. Y bueno, hay en diferentes colores. Creo que mi favorita se está volviendo esta anaranjada, ¿eh? Están súper padrísimas. Y vean, acá también hay otros modelos muy bonitos de bolsa, como este está en... No veo. Según yo vi 500. Ay, no sé. A ver, déjenme les... Voy a investigar bien el precio. Miren. Sí, esta es de 430. La calidad sí es totalmente diferente. Muy buena la calidad. 430 Mayoreo. 430 Mayoreo, pero viene con su set de tres bolsitas. Miren. Viene así. Inclusive, para negocio, pueden venderlas en forma independiente. O bueno, para regalo, la chica, mediana y la grande. Vienen las tres bolsas. Viene así en este color kaki. Viene en este negro, en palo de rosa, en color late y en este color arena. Ya vamos a encontrar por aquí también, hay algunos modelos muy bonitos en mochilas. Ese es un tamaño normal. O sea, sí es una mochilita grande. Y por acá, vean, también hay otras mochilitas estilo de piel. Miren, estas están bien bonitas. Estas son de 250 pesos. Precio de Mayoreo. Miren en cuántos colores vienen. Si se llevan de menudo, sí les va a quedar en 320, amigos. Entonces, sí considero que sí es un poco elevado el precio. Pero miren, están padres los modelos. No los encuentras tan fácil en cualquier lado. Son diseños, me dicen que también son exclusivos de ellos, de 190 pesos como este. Ese es precio Mayoreo que les dice 190. Como estos, también son de 190 pesos. Miren esta. También están bien bonitas. Hay varios modelos muy bonitos de 190 pesos. Recuerden que son precios de Mayoreo los que les estoy dando. Y miren acá, otros diseños. Bueno, ahí arriba estamos viendo los repetidos. Estos que son así cruzaditos. Miren esta que también es bolsa mochila. También está súper bonita. Viene con visión en la parte de aquí abajo. Hay billeteras como las que vimos. Estas que son de 120 pesos. Les digo que yo tengo de estas. Me gustan. 120, una pieza, 90 Mayoreo. Aquí también hay muchos modelos de billeteras. De estas bolsitas que son repelente al agua de 180 pesos. Hay varios modelos. Hay varios modelos. Y bueno, acá hay estos otros modelitos que no alcanzamos a ver más atrás. Y bueno amigos, pues prácticamente ya vamos a concluir este video. Para los que se quedaron con la deuda del precio de las mochilas son 190 pesos. Precio de Mayoreo a partir de 5 piezas. Y de menudo les van a quedar en 260. Y bueno, pues prácticamente así cerramos este video amigos. Espero que vengan y los visiten. Un modelo que están apenas aquí poniendo son estas bolsitas. Estas no las alcanzamos a grabar. Pero igual me imagino que van en el mismo precio de 120 pesos Mayoreo. Esos son los modelitos que no agravamos hace un momento. Pero bueno, espero que vengan y los visiten. Van a encontrar muchos modelos muy bonitos en bolsa. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Mi nombre es Careli. Bye. Bye. Bye.